El juicio al obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, ya ha comenzado. Su nombre figura entre otros cinco acusados, como un cantante de pop, un abogado y un activista LGTB. Se le acusa de incumplir la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Fue arrestado en mayo por, teóricamente, ser el tesorero de una caja de resistencia para ayudar a los manifestantes pro-democracia que participaron en las protestas de 2019. El cardenal Zen es conocido por sus duras exigencias de un cambio en China. Como creyentes, debemos ser optimistas. Eso no significa que podamos esperar un éxito inmediato, porque cada relación depende de dos partes. Y si China no cambia sus políticas, no hay nada que podamos esperar. Los seis acusados, incluido el cardenal Zen, se han declarado inocentes. El juicio estaba programado para terminar el 23 de septiembre. Y si se considera culpable al cardenal, podría enfrentarse a severas multas o incluso a la cárcel. Gracias. 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 Gracias por ver el video.